Tras concluir el conteo del 100% de los sufragios, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia declaró hoy al candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, como ganador de los comicios del domingo pasado en primera vuelta. En rueda de prensa, la presidenta del órgano, María Eugenia Choque, precisó que Morales obtuvo 47.08% de los votos, seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, con 36.51% de los sufragios. Aseguró que sus actos fueron transparentes y apegados a la normatividad vigente en Bolivia, ante las numerosas protestas y denuncias de fraude. Al respecto, el vocal del órgano electoral señaló que los 207.000 jurados electorales cumplieron cabalmente su labor y añadió que ante los insultos solo responderemos con la verdad y con hechos apegados a la Constitución. El anuncio del conteo de votos de los comicios del domingo pasado fue realizado desde las instalaciones del tribunal, resguardadas por un cordón policial debido a las protestas de cientos de personas que exigen la renuncia de las autoridades electorales y que se convoque a una segunda vuelta.